Bueno, pues ya la tenemos aquí. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé si has venido entera o no, ¿eh? Porque creo que has venido una noche dura. Estoy entera, chicos. Aunque no se me vea la parte de aquí abajo, estoy en pijama, pero estoy con mi caiku café latte, ¿vale? Esto es importantísimo porque yo he estado viendo los Oscars hasta las 6 de la mañana y yo necesitaba unas buenas gafas y un buen café porque si no, ya me diréis cómo sobrevivo a este apocalipsis personal. Fijaos la traslación que ha habido de factores. Tú normalmente antes cuando llegabas al trabajo con gafas de sol y un café en mano era porque habías salido de fiesta, pero posterior al confinamiento y al COVID y a la pandemia es igual porque te has enganchado a Netflix, has visto los Oscars, ¿no? Estamos decayendo como especie fiestera. Hombre, estamos decayendo. Quiero decir, si yo salgo de fiesta, actualmente, con la que tenemos, yo creo que tengo que ponerme 44 cafés así y decir, bueno, un sorbito, otro sorbito, otro sorbito para sobrevivir. Yo creo que necesitaría como tres días, os lo juro. Ayer los Oscars acabaron conmigo por muchas razones, que hoy hacemos una sección muy guay. Y nada, me estoy tomando el café porque, o sea, bueno, yo siempre he tomado caiku, lo amo, amo el café frío. Y ahora que soy vegan, o sea, llevo siendo vegetariana mucho tiempo, pero ahora que soy vegan, este es de avena, go vegan forever. O sea, que os lo recomiendo muchísimo porque está buenísimo y aparte es verde y pega con mi color naranja. Pero si tenéis el pelo de otro color, pegará seguro también, no os preocupéis, ¿eh? O sea, esto es una cuestión presumida. O sea, lo importante es tener pelo, ¿sabes? O sea, para mí lo importante, el color me da igual. Mientras tenga pelo, todo correcto, ¿sabes? Todo correcto. Bueno, si no puedes hacer un viajecito a Turquía, ¿eh? No pasa nada. O que pegue exactamente con tu no pelo. O sea, quiero decir, el color suele ser anaranjado de tu cara, así, un poco, pues ya sabéis, ¿no? Así como un poco de tostadito, pues te lo pones y queda estupendo. ¿Qué tal los Oscars, Andrea? ¿Están guapos? ¿Has disfrutado? Pues he disfrutado. Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas a nivel. ¿Has disfrutado? Bueno, esto es lo que ha pasado con los Oscars. Yo os traigo una sección, un juego que está muy guay porque vais a ser los propios directores de todas estas películas, ¿vale? Y vamos a tener que hacer una cosilla así. ¡Uy, qué bien! Sí, qué bien, ¿eh? Se me da muy bien dirigir. Sobre todo la temporada pasada de Hoy no se sale, la dirigí genial. Hay que hacerlo. Termino café y empezamos con la sección, venga. Venga, 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 venga. Yo tengo ganas. Venga, a mí esto de montar pelis y hacer cositas me flipa.